Cácer y el Museo Etnográfico han realizado en octubre un taller de elaboración de pan artesanal que ha despertado a los mayores de este centro residencial recuerdos relacionados con este oficio. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de amasar el pan como lo hacían cuando trabajaban y otros también pudieron contarnos cómo preparaban sopa de arroz utilizando trigo. El último taller del proyecto Reminiscencia de Evocación de Recuerdos que desarrolla Cácer Residencial y el Museo Etnográfico González Santana ha trasladado a los mayores de esta residencia a otras épocas de su vida al ver de nuevo cómo un maestro panadero elaboraba aquel pan artesanal que se hacía por entonces. Joao, de la panadería Piquere e Hijos, fue la impresora encargada de mostrar el oficio elaborando sobre una mesa la masa madre que se prepara inicialmente para que el pan tenga aroma y textura. La masa madre es hecha con una alubia del día anterior para crear una acidez. Esa acidez es que va a dar el gusto al pan y a textura. Entonces, hay que hacer la masa madre, desfazerla con agua, mezclarla con agua para dejar un líquido espeso y enseguida amasar lentamente, 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 hasta que crea la textura de la masa y dejar de reposar 20-30 minutos a seguir elaborar la masa. ¿Cómo sabemos si esa masa madre nos ha quedado buena para poder continuar en la elaboración? Tienes que coger la masa y el olor de la masa. Ola el azedo, ¿sabes? No es un azedo muy fuerte, es un azedo saludable, entonces está bueno. Ahí, desfazer la masa y amasarla. Una vez que tenemos esa masa, ¿cómo debemos seguir para conseguir el pan? Tienes que, como ya lo dices, desfazerla bien a mano, crear una pasta, una pasta, y seguir añadir la harina a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, ir amasando, amasando, hasta que fique aquella masa de textura como un bollo, como un... Ficar como una masa de un bollo que fica a punto, que mezcas la masa y la masa está fina. Ahí está a punto. Deixarla descansar y así 20-30 minutos y elaborarla. Mientras se trabajaba la masa, los residentes observaron con detenimiento el proceso de elaboración que realizaba Joao y que a muchos de ellos le resultó conocido. Pepe Sánchez, que fue panadero durante 38 años, nos contó que él amasaba el pan de la misma manera, en cantidades mayores y utilizando otro tipo de utensilios. Un baño más grande de 50 kilos y venga dale así con los puños hasta que se iba mezclando la harina con el agua y ya cuando eso se volvía, se daba amasado con los puños cerrados, hasta que se quedaba mezclado toda la harina y quedaba ya para poder... Luego se cortaban los bollos, que eran trozos de masa, ya pesados o medidos y ya se colocaban ese... se hacía el modelo de pico, de... son esos que están ahí, son esos que están ahí. También Camila Parra nos explicó que su familia se dedicó a las labores de fabricación de pan y que el trigo que se empleaba para ello también llegaron a cocinarlo para hacer las sopas de arroz de aquella época. Mi padre se quedó aquel año con el trigo, nos lo entregó a los servicios sociales que había que entregarlo y entonces lo molíamos en un molinillo, que mis hermanos eran taxistas de Valverde a Badajoz, llevó un molinillo, lo molíamos y hacíamos sopas de arroz, que llamábamos el trigo partido a la mitad y hacíamos sopas, se guisaban igual que sopas de arroz y lo hacíamos. Y luego lo hacíamos en finos y hacíamos la harina. Y mi madre hacía el pan y lo llevábamos a un horno a cocer, igual que está haciendo este señor el pan, igual la ludia, que le llamábamos, que dicen ellos, la madre, la ludia, lo hacíamos y hacía los panes, igual, igual, lo rajaba y se cocían al horno. ¿Cómo hacía esa sopa? ¿Cómo se trataba el trigo para conseguir esa sopa? Pues a la mitad el trigo, a la mitad el trigo y ya quedaba, había que cocinarlo igual que las sopas, como si fuera arroz, había que cocinarlo, guisarlo y todo, y nos las comíamos igual que las sopas de arroz. ¿Y de qué se acompañaba? Además de utilizar el trigo, ¿de qué se acompañabas a su sopa? Si le querías echar carne, también le podías echar carne. Los años del hambre, entonces no había nada para comer, vamos, que estaba escaso todo, y nosotros no lo pasamos. Luego el pan ya empezó a llevarlo mis hermanos de Portugal, unos panes grandes, blancos, que eran muy buenos, pero eran las cortezas muy duras y eso. Nos gustaba más el que hacía mi madre que el de Portugal. Al final del taller, Camila y el resto de residentes tuvieron la oportunidad de volver a saborear con chocolate ese pan artesanal que tanto les gustaba y que hoy forma parte de sus recuerdos. ¡Gracias!